Familia, hoy os enseño la mochila definitiva. Es la RUX 24 2.0, en este caso de 37 litros, de la marca 5.11. La hay de diferentes tamaños, desde 22 hasta 60 litros, pero para mí esta de 37 es perfecta. Cuenta con multitud de compartimentos y diferentes bolsillos y alojamientos para que unicemos todo según lo necesitemos. Con sistema molle en el frente y una zona de velcro para parches. En la parte superior tiene ese compartimento especialmente protegido para llevar unas gafas. En los laterales no solo lleva sistema molle, sino que cuenta con compartimentos bastante ocultos. En el frontal, lo mismo, viene perfectamente pensada para adaptarle lo que queramos. Tiene un compartimento, además central, de gran capacidad de carga, más estas mallas en el frente pensadas para llevar ropa, además de un compartimento interno acolchado para el portátil. La espalda viene protegida por esta placa y podemos llevar una bolsa de hidratación de hasta 3 litros. Resiste perfectamente la lluvia y la calidad tanto del tejido como de las cremalleras, como de la propia mochila en sí, es muy superior a cualquiera otra que haya probado. Si necesitamos llevar un portátil de grandes dimensiones, entraría también sin ningún problema. Cuenta con diferentes ajustes y correas, es muy cómoda de llevar y os dejo más info en comentarios.